Amigos, me encuentro con la familia Ledesma-Politrón, ellos son los LPs, saluden a la cámara. Hola, hola. ¿Cómo se sienten de estar aquí en este evento de rugido? Ay, muy nerviosos, muy nerviosos sobre todo. ¿Qué significa para ustedes? Tú eres la participante este año. Sí, claro, yo soy Polet y pues la verdad estoy muy emocionada porque aparte de que es mi escuela, está mi familia, mis amigos y pues mi contexto, mi zona, entonces estoy un poco nerviosa pero muy feliz. No, pues muchas felicidades a toda la gente que se está viniendo a venir para la audición de rugido y pues desearles mucha suerte y mucho ánimo que es una etapa muy linda de mi vida y quiero compartirles con todos ustedes. Yo soy el maestro de ellas. Ay, sí. Sí, sí, Rafa, te conozco. ¿Tú también cantas? No, pero... Pero baila, así es que ya hasta entonces aquí hay también una futura cantante, bailarina, no lo sabemos pero eso es lo que se vive desde aquí, desde Rugido, UDG.